¡Uno, dos, tres! ¡Fua! Kate Hudson tiene entre cejas y cejas a Pete. Los tiempos en que los hombres se enamoraban a las mujeres como que pasaron de moda. Al parecer, ahora las mujeres son las que enamoran. Digo yo. Yo todavía me quedo chapada antigua. Se los menciono porque por ahí me enteré que una bella actriz anda detrás del cotizado actor Brad Pitt. Y lo bueno es que no se trata de una desconocida, sino de Kate Hudson, que aparentemente quiere ser esa mujer que él necesita. Según los medios australianos, Pitt de 53 años y Hudson de 37 están conviviendo cada vez más y los sustentamos con lo que pasó el pasado 8 de enero. Ambos arribaron juntos a una fiesta en el After Parties de los Globos de Oro, pero para evitar ser capturados por los paparazzis, primero bajo Pitt del vehículo y luego lo hizo Hudson. Creo que hacen bonita pareja. No sé ustedes. ¿Qué dicen? Comentennos. Arroba Purgatorio Nets. Mi amor, hay un dicho que dice ¡A rey muerto, rey puesto! ¡Qué miedo! Oye, eso es que Hudson es muy rápida. Yo diría que a una mujer eso le da como miedo, como yo te voy a llegar así. Hola Brad, me encantas, vente para acá. Pero si él es un hombre soltero y ella es una mujer soltera y a ella le gusta, quién sabe, ella le tiene el ojo puesto desde hace tiempo. Y como él era un hombre casado, dentro de todavía ella siendo una mujer que respeta, ella dijo, sabes que yo, él está comprometido, yo no tengo nada que hacer ahí, no tengo que mirar para allá, pero de vez en cuando le tiraba el ojo. Ahora lo aprende a soltero y ella... Este es mi momento, quítense gatas. A mí no me parece, yo siento que está como muy lanzada la Kate Wilson, ella tenía que haber... Ella lanzó, o sea, es que tiró su gancho cuando hizo su comentario que estaba hablando Gladys. Mira, tú no sabes si de repente... ¿De qué gancho fue que dijo el año pasado? Que ella le... ¿Qué fue lo que había dicho Gisela? De que ella le parecía que Brad Pitt era un hombre muy atractivo. Eso. Muy guapo. Bueno, ella tiró un gancho ahí, dice que voy a ver qué pasa. Lo que tú no sabes es que en ese momento, cuando ella hizo su comentario, Pitt estaba así, viéndote, le dice que qué aburrido estoy, ahora sin Angelina, nada que hacer. Y de repente, ¡tam! Le llegó un directo. En Instagram y era Kate Hudson. ¡Ay Dios! O quien quitó y fue Brad el que le escribió. Yo me imagino que esas cosas son así. Por un directo. Manden ese directo. Yo la verdad que siento que no me gusta, no me gusta. No sé, Brad Pitt, tienes que haberte esperado un poquito porque el divorcio recién acaba de salir. Oye, hay unos días de luto. Dice Gisela que no hay luto, que aquí nadie se ha muerto. Pero igual tiene que guardar. Oye, es Angelina Jolie. Si él deja la llevada a Michelle, te digo, es que es manida, le fluye. Pero a Angelina Jolie tienes que guardar. No, 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 no. No, pero ella fue la que solicitó el divorcio. Dice Gisela Ábrego que eso no es así, que luto de qué, que quién se ha muerto. Que no, eso no va. ¿Qué opinas? Gracias, pero yo tengo una pregunta. Escríbanos a Roba Purgatorio. Hablando del tema. Ajá. Ok, si tú terminas con tu pareja, vamos a responder cada una cuánto tiempo tú vayas prudente para poder iniciar como con otra persona. A conocerte, a conocerte. Porque no que son novios, porque a lo mejor ellos nada más salieron y todos estamos especulando de que a lo mejor ellos tienen algo, pero no. ¿Cuánto tiempo tú sientes que es prudente, que el día de mañana te dejaste con Juan, por ejemplo, si tú quieres conocerte con alguien? Bu. Ay, Adrián, qué pecado, mijo. ¿Por qué me haces esto, mijo? Oye, yo creo que, yo diría, yo digo realmente que como ocho meses. Lo digo porque yo tengo nueve años con mi novio, que lo amo con locura, xixi, xixi, lindo, xixi, lindo. O sea, para que le hagas la cena cuando llegue. Exacto, exacto. Para que me lleve para el doctor, es que, pero, pero, porque tengo nueve años, pero si tengo una relación más corta, yo diría que como seis meses. Porque, ¿sabes qué? La mujer siempre va a quedar mal. Así que no seas loca de guardar luto como Brad Pitt, dizque una semana y después encontrarte con tu mejor amigo porque no, vas a quedar mal. Eso no se ve bien. Ok, Gladys, ¿cuánto tiempo sientes tú que es prudente? Bueno, como dice Giovanna, eso depende de qué tan fuerte haya sido tu relación. Exacto. Porque en realidad tú no puedes comparar, ¿me entiendes? Pero yo siento que entre seis meses y hasta un, dice Gisela que tres meses, oiga, Gisela. No, la Gisela dizque un mes. Un mes, dice. Y dos semanas para llorar y dos para conocer al otro. No, yo digo que, mira, yo digo que eso no tiene un tiempo, un tiempo determinado. Después y cuando tu corazoncito ya esté sano en decir, ¿sabes qué? Me va a dar una oportunidad con alguien. Exacto. Y no por decir, un clavo saca otro. Porque al final, entonces, ahí es cuando ya la cosa no va para ningún lado. Así que habría que ver si Brad Pitt ya no tiene esos sentimientos con Angelina, con quien estuvo tantos años, tantos hijos, tantas vivencias. Hay que ver si Kate Watson hace que eso se borre. Él tiene como un sentimiento, pero como de odio. Sí, pero, o sea, a lo que voy, yo siento que él tiene como un sentimiento de odio. ¿Por Angelina? Sí, porque al final, aunque ellos se separaron y ellos dijeron, no servimos ya para estar juntos, ellos al final es como si estuviesen peleado. Y me parece que Angelina lo exhibió como en muchas cosas. Entonces, de un tiempo, yo no te pudiera decir, Liz, que es X cantidad de meses, pero como ustedes dicen, dependiendo de cuánto tiempo y qué tantos sentimientos tú tienes hacia la persona, tú vas a sentir, no, te acabo de decir. Mentira. Tú vas a sentir cuando es el momento prudente de poder conocerte con otra persona o de decir, yo lo quiero intentar con alguien más. Y si no, pues no. Bueno, mira, también dice que... Acabo de decir que... Ella dijo como que ahí, cuando le sale el corazón. Muy bien, Hernano. ¿Sabes que también hay... ¿Sabes que yo soy tú? Mira, Gisela tiene que entrar aquí al set para que tú puedas exponer tu parte o una locución en off. Me gustaría Gisela, como metiendo la cuchara de vez en cuando, tú sabes que tira su venenita. ¡Qué afecto, bonita! ¡Qué afecto! Porque después del programa no. O sea, eso no va a fluir. Pero que nosotras somos unos angelitos, Gisela es la que siempre, tú sabes, entonces Gisela sería esa parte así como venenosa. Ahora bien, hay mujeres que dicen que un clavo saca otro clavo. Y si usted cree que ese es su tipo de medicina, mi amor, cada quien... Cada quien por su lado. Por su librito. Mira, hemos visto relaciones en donde los famosos están juntos, todo muy bien, muchos años, muy bonito, y de repente cambiaron de pareja, se casaron, tuvieron hijos y quedaron juntos por siempre. O sea, estos cambios radicales, habrá que ver qué es lo que va a pasar con Brad Pitt, porque de seguro nadie le daba tampoco mucho tiempo de vida a eso de Angelina y él. Todo el mundo decía, ah, no, él se va a quedar con Jennifer Aniston, ellos vuelven, y mira todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado. Bueno, digo, y no lo descartes todavía. Que regreses. Con Jennifer Aniston, no lo descartes. Oye, pero si está tan bien enamorada, déjate inventando locura. Y se desenamora. Mira, la gente en Hollywood, ellos se toman como una pastilla. Hoy amanecen enamorados y mañana no. Mañana viene la Aniston y dice que el marido le pegó, como esta Johnny Depp con Amber Heard. Dice que el esposo le pegó y sacan una foto de un moletón que él nunca le hizo, y ellos se dejan y también pelean plata. Y después ella se reconcilia ahí en los brazos del Brad Pitt. Oye, o vienen y se dan besitos, frenzonean que la hermana, y de repente se divorcia con la otra y quiere de nuevo. Ay, no, este es Hollywood definitivamente que nos tiene unos temas perfectos. Y tanto así que ahora ya se van hasta cambiando de, hasta con cambio de intercambio de parejas y todas esas cosas. Y adicional, ahora también cambian de religión, que es lo que pasa, Giovanna.